Accedemos a la vivienda y el distribuidor, que tiene ventana y vistas al jardín y a la piscina, distribuye a mano derecha a la zona de habitaciones y baños y a la izquierda a la cocina, salón y salida al porche. Recorremos el paseo y en primer lugar encontramos a la derecha una primera habitación, siempre todas exteriores, incluidos los baños. A continuación un primer baño, junto a él el segundo baño, todos reformados, todos exteriores y todos completos. Al final del pasillo encontramos la habitación principal con doble ventana y vistas al propio jardín de la casa que se rodea a los cuatro vientos por jardín. Hay que destacar que todas las habitaciones tienen armarios empotrados, aquí lo vemos, incluso en el pasillo también hay armarios empotrados, aquí los vemos también. Haciendo el recorrido a la inversa, dirección al distribuidor, cocina y salón, a mano derecha encontramos la tercera habitación con su radiador, armarios empotrados, ventiladores en el techo, habitaciones totalmente exteriores con vistas a la piscina y al jardín. Por último la cuarta habitación, también con su ventilador y sus armarios empotrados. Volvemos al distribuidor desde el que hemos accedido a la vivienda y encontramos un amplísimo salón que ahora veremos y una cocina. La cocina mano izquierda es suficientemente espaciosa y exterior, iluminada ahora mismo toda con luz ambiental. Tiene espacio incluso para dos neveras. Al fondo de esa puerta se da acceso a un inmenso lavadero exterior. Volvemos al salón, construido en dos niveles, una zona de comedor y una zona de estar con chimenea. Y con salida al porche, que desde otro vídeo explicaremos la zona de jardín y piscina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!